¿Cómo titulaste este informe, el almacén de Alberto Fernández, Luis? Bueno, mirá, Luis, esta semana el Ministerio de Capital Humano denunció, como había hecho Javier Milei, negocios muy extraños en la compra de alimentos. Los veía los aceites porque se centraron en los aceites, pero por eso lo titulamos el almacén de Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque no eran sólo la compra de aceites, aceites millonarios que se compraban a un almacén. No a la marca, por lo cual... No, ¿cómo un almacén? ¿A un distribuidor? Bueno, ahora vas a conocer todo el detalle. Vos decís que le compró un almacén entre Silvina y Luisito. Es un escándalo. ¿Vos decís que se compró un almacén posta o es figurativo lo que pusiste del almacén? No tengo ningún problema con los almaceneros. Es una proveeduría, pero ahora vas a conocer qué pasó cuando fuimos, quiénes son, todo. Pero antes te quiero dar el contexto, porque el contexto está en esta denuncia del Ministerio de Capital Humano que nosotros accedimos y que nos metimos en todo el expediente. Mirá, a ver. Dice la presentación de Capital Humano ante la justicia. Cabe analizar primeramente los términos de la licitación pública, ahí está el número, que tramitó mediante expediente electrónico, está el número del 2022, cuyo objeto radicó en la adquisición de 2.700.000 unidades de aceite de girasol en presentación de un litro y medio para mitigar las demandas de ayuda alimentaria para la población en situación de vulnerabilidad. O sea, la excusa siempre era la pandemia y por eso se evitaban todo tipo de controles. Vamos con la siguiente parte de la denuncia. El requerimiento fue efectuado por Gustavo Marcelo Aguilera, secretario de la Secretaría de Inclusión Social. Aguilera era de estrecha confianza y muy cercano al gobierno pasado de Alberto Fernández. El pasado 12 de agosto del 2022, donde indicó que la Secretaría a su cargo en el marco de la emergencia alimentaria nacional. O sea, como había pandemia, había que comprar todo y evitar controles. Bueno, hace un tiempo cuando empezó la pandemia, y con Silvina Martínez decíamos, la pandemia va a ser hija de episodios de corrupción escandalosos, porque de alguna manera conspiraba contra la transparencia, las licitaciones, etcétera, etcétera. Pero adelante, Luisito, seguinos contando. Claro, ahí está. Mirá, porque esto, claro, no es todo. La vulneración del principio de legalidad de las contrataciones, esto lo dice el Ministerio Actual de Capital Humano. En el marco de la administración pública, beneficiaron direccionando arbitrariamente la compra en licitación pública, la firma, y por eso nosotros decíamos el almacén de Alberto figurativamente, la firma Proveeduría Integral MCSRL. Siempre ganaba esta Proveeduría Integral. Todo ello por la friolera suma esta compra de 613 millones de pesos. Los dueños, los dueños de la firma en cuestión resultan ser dos jóvenes, después te digo por qué jóvenes, bueno, eran jóvenes, Giuliano Carmelo Pelicori y Luis Avianca Pelicori. Yo tengo acá el Excel, mirá, para que te des una idea, esto es chiquita la letra, ¿no? Bueno, todo esto son todas las compras que fueron ganando en un año y medio. Muchas, ¿no? Mirá, estamos hablando de más de 7.400 millones de pesos con una compra millonaria que se cerró horas antes de irse el gobierno de Alberto Fernández. Pero mirá, vamos con la última placa. Por favor. Que tiene que ver con la denuncia que presentó por la compra de aceites el Ministerio de Capital Humano. Estas graves irregularidades fueron, previamente, mientras que gobernaba Alberto Fernández, detectadas por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. La PIA. Exactamente, la PIA. En el marco del expediente 96 barra 23, gobernaba Alberto. En ese momento tapaban estos expedientes. Comunicando formalmente a las autoridades de la cartera de Capital Humano las conclusiones, sugiriendo la promoción de un sumario administrativo para deslindar responsabilidades. Y decime una cosa, Luis, ¿fuiste, como le decís vos, al almacén o a la distribuidora? Muy raro todo. Fuimos a todas las direcciones. La legal, la sublegal, todas las direcciones. ¿Cómo sublegal? Dale, Luisito. La titular y la suplente. Viste que por lo general se ponen dos direcciones. Mamita. Fuimos a todos lados. ¿Y? Los buscamos por todos lados. Y esta proveeduría... A ver. Mirá. Dale. No lo vas a poder creer. Dale. 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 En Cosquín 5189, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, figura como domicilio legal la proveeduría integral MCSRL. ¿Quién es? Hola, sí. Hola, ¿cómo estás? Estaba buscando a proveeduría integral MC. ¿Cómo, cómo? Estaba buscando a la proveeduría integral MC. Sí. No, no, acá no. Esto es una cosa que no... Ponemos preso. La inscribieron acá a una proveeduría que recibió 7000 millones de pesos. Proveduría integral MC. Sí. Este CUIT, esta dirección, este teléfono, Cosquín 5189, Cabo. Sí, sí. Domicilio legal. El domicilio especial es este otro. Bueno, anda al domicilio especial. Ahora vamos al especial. Ah, bueno. ¿Y conoces a estos tipos? No, es que ni siquiera conozco a esa gente. Tomás Espora 3842, Bursaco, provincia de Buenos Aires. Aquí es el domicilio especial de la proveeduría integral MCSRL. Hola, ¿cómo anda? Tomás Espora 3842. Sí. Proveduría integral. Proveduría integral MSSRL. Pelicori, Giuliano Carmelo Pelicori. Sí, pero no es una proveeduría. Es esa. ¿Y Pelicori qué relación tiene? ¿Lo conoce? Es el propietario. Ah, ¿es el propietario? No lo conozco, pero es el propietario. Ah. Uno, no se encuentra disponible en este momento. Por favor, deja un mensaje después del tono. Mi nombre es Luis Gazulla, de la producción de La Cornisa. Estábamos buscando a alguno de los responsables de proveeduría integral MCSRL. Este es el teléfono que figura en la página oficial del sitio de compras del Estado Nacional. Fuimos a buscarlo a las dos direcciones oficiales y no encontramos nada más allá de un chalet particular y de otra propiedad que aparentemente es de uno de los gerentes de proveeduría integral, Giuliano Carmelo Pelicori. Gracias, espero su respuesta. Es muy amable. ¿Y eso qué es? Bueno, es que esta proveeduría ganó... Mirá, acá tenés. Estas son todas las compras. En medio de la emergencia económica, sanitaria, ganó un montón de compras. Pero en los últimos días de Alberto Fernández y del Ministerio de Desarrollo Social, ganó por 3.000 millones de pesos para canastas navideñas. A ver, el último. Acá está. 3.129 millones de pesos. En un expediente que es un escándalo, porque hasta el propio gobierno, el área del Ministerio de Economía de Sergio Massa decía, mmm, esto no cierran los números. Porque era por 2.000, lo terminaron por 3.000 millones de pesos. Pero, ¿qué pasó? Viste que llamamos, no los podíamos encontrar. Ahí está. 3.129.000 pesos. 3.000 millones de pesos, perdón. 3.000 millones de pesos. Bueno, cuando estábamos volviendo a la producción de la cornisa para pasar toda la información, para procesarlo. Nos llamó Pelicori. A ver. Vos sos la persona que figura al frente de la Probedería Integral, MC, y que facturó al Estado Nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Social, más de 7.000 millones de pesos. Ganaron un montón de licitaciones, algunas fueron denunciadas como irregulares por el gobierno actual. O sea, ¿ustedes cómo hacían para ganar siempre? ¿Cómo ganaban siempre las licitaciones? Sí, por eso yo le digo. Porque no tienen experiencia. La información que usted quiere que yo le transmite y demás, pues yo lo puedo hacer. Tendría que hablar, por eso digo, porque no sé en qué estamos implicados, qué es lo que hay. Lo que me llama la atención es la dirección legal de la proveeduría, de la proveeduría es Cosquín 5189. La persona que vive ahí no tiene idea de que existía una proveeduría ni los conoce a ustedes. ¿Por qué asentaron esa dirección? Por eso te llamo al celular. Te voy a buscar al domicilio fiscal, te voy a buscar al domicilio legal. No te encuentro por ningún lado. Bueno, no sé, decime, querés que te mande una carta a través de Paloma Mensajera, ¿no? Yo te quiero hablar, como responde, yo tendría que ver bien qué es lo que está pasando, asesorarme con mi abogado para ver cómo tenemos que proceder, para que las cosas se aclaren. ¿Luisa Pelicori es familiar tuya? Con todo el aspecto, Luis, te voy a cortar, me voy a asesorar, y si después te parece, cualquier cosa te vuelvo a llamar. Bueno, yo le preguntaría a Alejandro.